Bueno, ya dejamos las valijas, último día acá, en el hotel Tiramix Park Interpartimental. Todas las cosas acá, uy, me dio la mierda, porque ya tenemos que dejar la habitación a las 12, son 12 y media, un poco más, dejamos los bolsos en el lobby, y bueno, y ahora tarde de esto, de pileta. Las chicas allá, Oscar no está, que es el esposo de esa, y bueno. Vamos, 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 pero rápido Leo, así de una, dale, 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 ahí va Leo, ahí va Leo. Y en breve voy yo, pero no me voy a poder autofilmar, pero bueno, hasta la próxima. Toma, filmame vos Maxi. Dale, ¿estás filmado todavía? Está filmando. Ok, listo. A los preparativos. Vamos, vamos, vamos. Y fue el agua la más David. Quis Sugelar. A los preparativos. Vamo, vamos.